Música Sufra acoso, pero yo no me oculto, no me asusto, no me disgusto y sin mirar para otro lado cuando escribo, camino la ciudad en rimas, camino la ciudad en rimas. Bienvenidos a un nuevo programa de show de rimas aquí en TeleK, la televisión con más versos que ver. Bueno, hoy nos acompañan dos poetas que, bueno, con ellos quiero hacer una especie de experimento porque últimamente le he estado dando vueltas al tema de la metáfora. ¿Qué es una metáfora? ¿Nos acerca a la realidad o nos aleja de la realidad? Pues bueno, espero que con Jorge García Torrego y Pepe Ramos y con su poesía que hoy aquí van a recitar, pues os vayáis haciendo una idea para ver si los poetas estamos en la parra o si de verdad os acercamos o os hacemos ver la realidad de una forma diferente. En primer lugar, Pepe Ramos, pues como coordinador de la Jan Sinvergüenza, en el bar librería Vergüenza Ajena de la calle Galileo, pues todos los jueves allí todo el que quiera recitar o simplemente pues alguna vez que alguien escribe, alguna vez se tiene que echar al escenario, ¿no? Y tiene que empezar a jugar y soltar todas esas letras que va acumulando ahí en su dormitorio, en su mente o que las escribe simplemente en cualquier momento que tiene de intimidad. Así que os animamos a ir a Vergüenza Ajena todos los jueves. Bueno, cuando digo todos los jueves es todos los jueves, porque esta gente no descansa y bueno, sea agosto, invierno, ellos siempre están ahí manteniendo ese espacio para la poesía. Me imagino que si alguna vez el fin de año coincide en jueves, pues estaremos ahí tomándonos las uvas. Y bueno, en su faceta como poeta, Pepe Ramos, pues la verdad que tiene una trayectoria poética bastante intensa y tiene a su espalda una docena de libros. El último, pues La ansiedad del escapista, que es este que tengo aquí. Y bueno, es un poco en torno al que va a girar el recital y la posterior entrevista que vamos a tener con él. También nos acompaña Álvaro en representación del bar-liberería Vergüenza Ajena. Son un equipo de tres, hoy ha venido él, el otro día le tocará a Manu, en fin, ya se irán rulando. Y en nuestra sección Poetas a pie de micro, pues entrará en escena Jorge García Torrego y bueno, presentándonos, bueno, presentar realmente, no porque el espacio es limitado en nuestro programa, pero al final, pues nos va a hablar un poquillo de su libro Ojo y Ventana y finalizaremos con un vídeo presentación de este libro. Y por supuesto que para otro programa, pues le tendremos con esos diez minutazos del principio, con entrevista y todo lo que quiera, porque la verdad que se lo merece. Y bueno, para finalizar, pues terminaremos con nuestra agenda cultura, que vamos, cultura poética, que vamos a presentar tres eventos y bueno, toda la agenda del Vergüenza Ajena para los próximos meses, para que podáis saber quién va a ir cada jueves y podáis ir allí a verlo, pues a quien más os apetezca. Así que nada, voy a terminar esta presentación con el inicio de presentación tan maravilloso que nos hace Pepe Ramos todos los jueves en el Vergüenza Ajena, presentándola a Jan, de su libro La ansiedad del escapista. Y bueno, pues voy a hacer su presentación con esta intro de su libro. Apaguen sus teléfonos móviles y guarden silencio, porque aquí se va a desarrollar la gran historia del mundo. Si escuchan con atención, podrán oír el sonido del velcro de la luz al desprenderse del día, el suspiro callado del adolescente que sostiene temblorosa en su mano el segundo predictor. Gente que dice te quiero queriendo decir me cago de miedo. Los disparos, los gritos, los portazos, que a cambio yo les prometo ahogar con mi voz, la confesión de eso que cada uno de ustedes calla, para que le podamos seguir mirando a la cara. No vaya a ser que empecemos recitando poemas y acabemos llamando a las cosas por su nombre. Con todos vosotros, Pepe Ramos. Leyendo un poema social, que nadie se asuste, que se acaba prontito, y después ya iremos pasando a cosas un poquito más divertidas. Este poema lleva una cita de Martin Luther King de su famoso discurso. Y el poema se llama Coníricán Express. Tengo un sueño recurrente, un sueño profundamente arraigado en el consumismo. Sueño cada noche que despierto en un centro comercial diferente, pero a la vez idéntico a sus semejantes. Sueño que empujo carritos que levitan sobre la niebla, con mostradores atendidos por ángeles, expositores que ofrecen mercancías de colores nunca vistos antes. Sueño que compro, y si el sueño es muy vívido e incluso hurto, trajes azules, huevos de animales mitológicos, paracaídas, objetos que sólo tienen valor para seguidores de Freud o Lacan, objetos inútiles en la vigilia. A veces me despierto y acudo a comprar a centros comerciales que parecen diferentes, pero son idénticos a sus semejantes. Empujo carritos con artrosis entre mostradores atendidos por sucubos y expositores de mercancías de colores inasibles para la retina. Inevitablemente compro, porque despierto temo robar, trajes azules, huevos en oferta, paraguas, muebles levemente suecos, yogures desnatados, tiritas, fundas para las fundas, y somníferos con los que sueño que despierto en un centro comercial diferente, pero a la vez idéntico a sus semejantes, y empujo carritos que levitan sobre la niebla. Ahora vamos a seguir hablando sobre la sociedad, pero ya desde otro tono. Imaginaos, los que estéis delante de una pantalla, en vuestras casas, que en vez de estar viendo esto, estáis viendo un canal de estos divulgativos, de estos de el tiburón blanco, el oro de los nazis, pues de este tipo. A, B, N. La más nociva y curiosa especie es el Homo sapiens. Extermina o canoniza con idéntica pericia. Su casta domésticamente salvaje le impulsa a matar. Repta e intenta a la vez despegar y perpetuarse en un más allá. No se cree animal y aspira a ser Dios, ya que humano no es. Se reproduce por ganas de joder. Y vamos a ver, siguiendo un poquito con la línea, dentro de esta sociedad, sin que sea un problema social acuciante, nos encontramos con la imagen de el ególatra. Entonces, esto tiene un poema hecho a retazos de egolatrías, de gente a la que conozco, y egolatrías propias. Se llama el ególatra o la insoportable vanidad del ser. He de reconocer abiertamente que me ovaciono en la emoción de haberme conocido y que no me doy, que me regalo, la importancia que bien merezco. Que me hago el amor en público y que me violo en la intimidad. Que mi espejo es mi viagra. Que tendría un mijo conmigo, fruto de la más sincera lujuria y de la demanda de excelencia en un mundo tan barato como este, tan vulgar y tan de los chinos. Que incluso soy humilde porque puedo. Y que eso me da derecho a frotar mi ego gordo y lubricado en el semblante del prójimo. Tengo que confesar públicamente que a veces siento asco al hacerlo. Que ser ejemplo requiere, sobre todo, de la humildad de saberse superior. Y que eso me salva de la falsa modestia. Que la conmiseración a veces me convierte en un muñeco triste al mero contacto con vosotros. Vulgo, exultante de taras, caterva ignominiosa de heces. Perdón. Reconozco que me excedí y retiro sinceramente lo de muñeco. Jamás pretendí hacerme daño. Arrogancia, orgullo, presunción, inmodestia y vanidad, dulce vanidad. Una paja ínfima en el ojo de Dios a cambio de mis favores. Qué suerte la del planeta por contarme entre su censo. Qué suerte la del Big Bang al concebirme y qué alegría al conocerse a uno mismo. No en vano me tengo en mis favoritos. Yo, primerísima persona. Yo, posiblemente el mejor cualquiera del mundo. Yo, el auténtico, el idóneo, el genuino, el legítimo. Yo sí, el real campechano. Yo sí, la salvación de la especie. Yo sí, el eslabón ganado. Y bueno, ya siguiendo esta línea de esperpento y cachondeo y crítica social, pues un poema que va dedicado para todas estas ministras, concejalas, todas estas cargas públicas corruptas que entre la diatriba de vivir una vida llena de privilegios o robar a manos llenas, pues cogen la vía del medio y hacen las dos cosas. Plegaria para una pieja. A ti, muestrario de cirugías posibles y no tanto que transmutas fondos de cohesión en fondo de armario. A ti, buitón verbenero. A ti, traje chaqueta. A ti, secuoya codiciosa únicamente datable contando anillos de boda. Consumada inversionista en apellidos compuestos. ¿Qué le vas a hacer si tú naciste en buena familia? Si todo ante ti se vuelve sur. Si eres demócrata por imperativo fiscal. Supremacía sin diplomacia, pero garante a la vez de las buenas formas. De la cuenta helvética y el sablazo. Del feng shui para especuladores. Una de las dos España ahora es tu campo de golf. Tú que encarnas el imperativo. Tú que meas chanel a tu pesar. Porque sabemos que meas. Desciende de tu todo tirano. Alza tu mirada altiva sobre el horizonte recalificado. Y media melena me la. Y ya ha dicho el exabrupto. Ya tenemos barra libre. Vamos a hacer una cosita tierna ahora. Una cosita tierna que se llama declaración del pagafantes. Voy a quererte por amor al arte de quererte. Voy a quererte a fondo perdido. En vano, en balde, en saco roto, incluso vestido. Voy a quererte apostando, apestando a Benedetti y a Platón, al modo de los que son tan buenos que parecen tontos. Voy a quererte hasta sin querer y voy a madrugar también para hacerlo adrede. A quererte, quieras o no quieras. A quererte muy a pesar tuyo. Mucho más que tú a ti misma. Voy a quererte también, también. Que si un día, por lo que sea, me correspondes, me das un disgusto. Una cosita muy breve. Texto para Corona Fúnebre. Me gusta cuando callas, pero esto ya es excesivo. El juego de las parejas. Si fueras la madre de todas las guerras, yo sería el comandante Edipo. Si tú la Venus de Milo, yo el contento Milo. Si tú tan Jane, yo tan Tarzán. Si tú tan Gera, yo Garufa. Si Coneja, yo de Lopus. Si Lolita, yo delinco. Y si lesbiana, yo de Luto. Y bueno, vamos a ir acabando ya nuestro penúltimo poema. se llama Fidelidad y compromiso en la pareja moderna. Fidelidad es cuando ella apaga su móvil las noches que pasan juntos temiendo la llamada inoportuna de su amante. compromisos cuando él finge que él finge que le muere. Y ahora sí, ahora voy a acabar con una cosa muy cortita que se llama Rasca y Gana y dice, siga probando. Hay miles de buenos poetas. Bueno, pues aquí empezamos esta entrevista con este maravilloso poetá. y bueno, la verdad que tengo que agradecerte que me hayas dejado leer la intro de tu libro porque es que me ha encantado porque claro, él presenta a Sisuyan todos los jueves y la verdad que me hacía ilusión, así que te agradezco que me la hayas dejado. Yo ya lo he recitado un mínimo de 74 veces. Entonces como que me suena un poquito más familiar. Sí, la verdad que lo haces muy bien y da muy buen rollo y anima mucho a la gente a soltarse. Y bueno, luego está con nosotros Álvaro que es pues uno de los tres participantes en esta locura que es abrir un bar librería. ¿A quién se le ocurre abrir un bar librería? Pero que la verdad que lo llevan de una forma muy acogedora. Todo el mundo que va allí se siente a gusto y la verdad que es un sitio especial, tiene cierto encanto y tal. Gracias, Carlos. Y bueno, luego ya iremos viendo las cosas que ahora estáis ahí. Vamos, de poesía, pero también lo hacéis con otros temas. Sí, hombre, sobre todo los eventos que organizamos están relacionados con la poesía. Vamos, organizamos un poquito de todo también con lo que es el mundo literario, con narrativa también. Hemos tenido incluso teatro. Y bueno, organizamos charlas también de, bueno, lo que va surgiendo, temas de actualidad. Intentamos tocar un poco muchos palos. No sé si todos, pero muchos sí. ¿Y los libros que hay están ahí en plan de muestra o se pueden coger, comprar o curiosear? Son de venta, son de venta. Somos librería, mucha gente nos pregunta si somos biblioteca. No, somos librería, los dos libros que tenemos están a la venta, pero bueno, como cualquier librería, los libros se pueden coger, se pueden ojear, porque bueno, yo entiendo que la gente no va a comprar a ciegas, pero bueno, son de venta. Bueno, pues allí podéis encontrar todo este tipo de libros que ahora mismo tenemos aquí el de Pepe Ramos, pero en general todos los poetas que han ido pasando por aquí, pues si os apetece o tenéis la curiosidad, pues también podéis adquirir allí estos libros. Es una biblioteca que está súper bien abastecida de libros de última jornada. Si estás buscando poesía actual de la que se hace ahora recién publicada, ese es el sí. Bueno, yo algo he picoteado y así que tiene. Bueno, Pepe, me ha sorprendido tu poesía porque veo que también tiene rimas, macho. Sí, bueno, este libro, sí, tiene un poema rimado y medido. Y te he encontrado la de Descendiente por Accidente, que también es el título de la poesía que me ha gustado mucho, tío. Vamos, dentro de que me han gustado mucho poesías, así que como es muy breve la voy a leer. Es Descendiente por Accidente, muy en sintonía con este programa que es de rimas. Del mismo modo en que a veces nos confundimos y saludamos a alguien que no conocemos y nos alergamos en una charla tensa, tan difícil de seguir como de cortar, algunos se casan y tienen que salir un poco regular, pero... Se te disculpa, estás en tu casa. Y nada, te quería preguntar pues sobre esta relación tuya tan maravillosa con la poesía que se te viene. mi primer libro salió en el 97, o sea que ya viene de largo. Al principio no me gustaba nada la poesía, pero a través de un amigo de Juan Miguel López Merino que me hizo llegar una poesía excelente, pues dije, pues si esto es poesía, me gusta y creo que también puedo hacerla. Y ya me lié a escribir como loco y dejé la narrativa que es lo que estaba haciendo y me lancé solo a por eso. Sí, lo vi claro, bueno, que lo otro ahí siempre está, pero la poesía ahora mismo es lo que no es. ¿Y cómo ha surgido esta combinación tan buena entre Ramos y Vergüenza ajena, entre Suyán de poesía sin vergüenza y... A través de Manu, de uno de los tres que estamos ahí en Vergüenza ajena, que llevamos vergüenza ajena, ellos ya se conocían, Manu está... Yo, bueno, yo la verdad es que desconocía lo que es el mundo de la poesía, prácticamente no había leído nada de poesía, sigo sin leer prácticamente nada de poesía, muy poquito, aunque ya estoy diciendo poco a poco, por lo menos la escucho. Ellos ya se conocían de hacía tiempo, teníamos la idea de montar algo parecido a lo que... montarlo, lo que ya hemos montado, y bueno, y Manu propuso a Pepe, porque bueno, se conocían de largo y pensaba que era una persona lo suficientemente capaz como para llevar a buen puerto a la idea, El incauto. Y bueno, y efectivamente... Ahí cobro fuerza por el poder de seducción, ¿no? No puedo estar más de acuerdo con la opción que planteó Manu, porque la verdad es que llevamos 74 ediciones, creo que esta semana va a ser las 74 ediciones, mañana mismo, y la verdad es que estamos muy contentos, estamos muy contentos porque ha venido gente muy interesante, lo digo yo, que no estoy metido en el mundo de la poesía y que, bueno, la poesía no es precisamente el género que más me guste, ¿no? Pero la verdad es que primero ha conocido una gente estupenda, eso yo pienso que es lo fundamental. Y luego ha conocido gente muy capaz en este mundo, ¿no? todos mis conocimientos limitados de lo que es la poesía, creo que es así. Estoy empezando por Pepe. Y sobre todo me ha dado la oportunidad de conocer a Pepe, o sea, eso es. Su caballo de llenosidad, su galantería, menos cuando nos presenta, que es un poco bribonzuelo, bribonzuelo, ¿no? Cuando nos presenta. Un cabrón. Estoy recordando aquí el día de la mujer, vamos, a la gente que leyó pues le presentó como mujer y bueno, hay una persona que le estáis buscando todavía, ¿no? Sí. Bueno, de todos modos, yo creo que la gente que conoce a Pepe ya sabe cómo es y no solamente no se lo toma mal, es decir, igual de cosas, sino que si en un momento dado Pepe tiene una presentación, hace una presentación más convencional, se lo van a echar en cara. Y la verdad que se agradece porque nos hace pasar muy buenos ratos. Yo la verdad que animo esa línea de... Vamos, es que yo pienso que la poesía se tiene que defender sola y sobre todo quiero alejarla del academicismo. Es una librería pero también es un bar, entonces la gente va allí a pasárselo bien y bueno, pues hacer las presentaciones lo más divertidas que se pueda y después, bueno, pues la poesía ya se defiende sola y... El tema librería, poesía, bar, me tiene a mí intrigado y entonces te quería preguntar, Álvaro, que, hombre, está claro que se venden más cañas que libros. Un bar librería pero me intriga la radio por lo menos, no sé, ¿cada cuántas cervezas se vende un libro? ¿O cómo va? Pues la verdad es que no me he parado de pensarlo. Me pillas. Varía mucho, depende del día. Hay días que piensas que vas a poner muchas cañas pero dices, hoy puede ser un buen día y pones cuatro y a lo mejor venden más libros. En cambio, otros días es lo contrario y Dios se arrima los libros y no paras de poner cañas. Y no nos olvidemos de la cocina de Manu. Bueno, sí, efectivamente, no hay que olvidarse de la cocina de Manu que, bueno, todos los que cocinamos todo es casero y la verdad es que la mano de Manu se nota una barbaridad y la gente lo agradece. La gente lo nota porque lo dice llanamente. Y la gente lo agradece. La gente agradece que puedan estar en un sitio tomándose unas cañas o una ropa o un fresco o lo que sea, puedan comer algo y además estar rodeado de libros. Y a lo mejor si tienen suerte, a lo mejor se pueden encontrar con que va a haber una presentación ese día o va a haber un recital de poesía o va a haber una charla o un cocido poético como hemos hecho. Lo tenía ahí en mente ir porque me pareció buena idea ya completar la poesía a las cañas con un cocido y a eso. Exacto, sí, lo tuvimos, bueno, ya lo llevamos un año y medio, ya tuvimos un cocido poético hace un año aproximadamente, un poquito más de un año y hace, pues, un par de semanas creo que fue, tuvimos el segundo cocido poético y la verdad es que la gente respondió muy bien, lo pasó muy bien, los primeros nosotros. Trabajamos como mulas pero la verdad es que a nosotros encantan. Bueno, pues, como el tiempo es oro aquí en televisión y tal, que suele decir, pues tenemos que despedir la entrevista pero claro, yo quiero hacer reseñar aquel maravilloso día que pasamos allí en el verso es que llevarse a la boca con el evento que organizó Vergüenza Ajena junto con José Ramos y Suyan, ese maravilloso recital en el que, pues, bueno, se recogieron alimentos no perecederos y, bueno, que estaba pendiente de emisión porque esta es una televisión asociativa y vive de las cuotas que pagan sus socios, no tenemos muchos medios y estamos pendientes de editarlo pero, pero bueno, se va a emitir por Telecae el recital entero con Batania, Adriana, Adriana, y en fin. y José Naveira. Y estamos en ello. Y José Naveira. Así que nada, pues un placer haberos tenido aquí. Bueno, nos despedimos en breve momento porque luego al final Pepe nos va a decir pues la agenda de poesía que tenemos en el Vergüenza Ajena para este mes que viene. Así que nada, un placer haberte tenido aquí Álvaro y nos vamos viendo. Gracias a ti, Carlos. ¡Suscríbete al canal! Nuestro siguiente poeta pertenece a esa generación de jóvenes que escriben con toda la realidad en contra. Pero a pesar de eso él ha conseguido salir adelante, es periodista, escritor y como poeta envuelve su poesía con metáforas y con crítica social y también pues con golpes de humor bastante buenos. por eso quizás escribe en un libro de silencio donde todavía no existe el mar pero donde su voz gobierna su nave en los escenarios de diablos azules, vergüenza ajena o aleatorio y ahora aquí en este escenario de show de rimas con todos vosotros Jorge García Torrego. Bueno, muchas gracias Carlos. Voy a leer un poema que es sin título pero bueno, viene influenciado por un libro de Angélica Liddell que habla de este tema. ¿Quién dijo quédate debajo en el lado oscuro de la tierra? ¿Quién dijo yo obedezco la palabra de Dios y Dios es amor y miedo? Somos los nietos del asesino que nunca preguntó hasta dónde llega la culpa. Los negros se hunden en el estrecho porque el estrecho es una palabra y ellos no tienen boca. Los que llegan ya no quieren boca, no hace falta. Ellos son un mobiliario urbano, el animal precioso para el safari de Madrid. Tienen una pregunta que les da vueltas y vueltas en la tripa pero no tienen boca. Nosotros tenemos boca pero nos rodeamos de espejos. Caminamos el silencio de la herida que no se acaba, herida que no duele con agua de mar y cuerpos cayendo como plumas de pájaros enfermos. ¿Qué infierno hay en el fondo del mar? ¿Cuántos huesos hacen falta para crear una isla? ¿Cuántos litros de sangre negra se necesitan para pudrir los muros de la vergüenza? Miremos a Dios y pidamos ayuda. Él nos dirá paraíso si nos sacrificamos, si creemos en su silencio. La tierra es un órgano de cada cuerpo y no nos duele que se llene de cadáveres. Nadie nos enseñó a mirar a los ojos ni a construir barcos ni puentes ni bocas. Somos tan poderosos que nos envenenamos. Cruzamos el estrecho y somos dioses, cruzan el estrecho y son ceniceros para nuestra llama. Se estrellan contra el mar porque quieren, como quiere el niño morir en un incendio. Europa no puede ser para todos que nadie nos quite nuestros juguetes. nuestras ciudades necesitan cimientos de mierda y ellos nos sirven por ahora. La distancia entre tu corte inglés y su hambre es lo que nos hace felices. Mala suerte pero aquí no hay sitio. Muérete en otro suelo. Hueles diferente y nunca serás Obama. El segundo poema que voy a leer es el producto de una investigación que está llevando durante varios meses. Yo soy periodista y me puse a investigar un poco sobre una persona que ahora está bastante en boga que se llama Pablo Iglesias. Es un chaval que está ahora empezando en esto de la política y este es el trabajo de tanto esfuerzo. Pablo Iglesias comiendo niños en botellones de perroflautas presidente de ETA y del Grapo y del Ira y Stalin reencarnado. Pablito Iglesias pasando coca adulterada a tu hijo impecable haciéndole aguadillas en la piscina a tu niña con coletas conductor borracho maltratador de galgos de peperos y osos panda. Pablo Iglesias matando delfines en el zoo de tu ciudad. Pablo quema Iglesias Pablo liándose con tu novia de toda la vida en tu cama financiando la campaña de Hitler. Pablo demagogo mundial con Kennedy en la mirilla. Pablito 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 Iglesias lanzando a laica al espacio el muy cabrón suspendiéndote matemáticas con un 4,9 fumando porros en tu portal sin darte una calada. Pablo que te obliga a quedarte toda la misa en su iglesia. Terrorista terroristísimo con la camisa por fuera y en zapatillas nunca lleva suelto cuando le toca pagar las cañas. Saca muy lentamente la cartera y se hace el loco. Pablo Iglesias cortó la mano de Cervantes en Lepanto acabó con los dinosaurios con uno de sus discursos demagogos. Pablo Iglesias pisando el suelo fregado de tu señora madre con dolor de espalda no se para la basura rompe el coche y te deja dos horas como idiota en un atasco te saca un ojo con su paraguas. Pablo Iglesias es tu vecino y pone camela a todo trapo a las 5 de la mañana no usa desodorante y levanta el brazo siempre que puede no se termina la sopa es un mal hombre Pablo Iglesias Pablo Iglesias se hace dormido en el autobús en el tren en el metro y no deja sentarse ni a los viejos ni a las viejas ni a las embarazadas se tira pedos mientras duerme en tu vagón usa gomas de chica para cogerse el pelo el muy mariquita ronca como un hipopótamo el muy comunista te quita el último asiento del metro Pablo Iglesias es el novio de tu hijo y de tu padre es negro negro y cruzó el estrecho para quitarte el trabajo de albañil Pablo Iglesias es el último fichaje del Madrid hace hogueras sin permiso en la Amazonía Pablo Iglesias siempre nos ganaba en cuartos hace ojitos a tu hermana y la quiere hacer una proletaria es un listillo que iba a sacar un 5 porque no se lo sabía y luego sacaba un notable el que le come la cabeza a tu hijo a tu abuela y a tu cuñado cuando era niño Pablo Iglesias siempre tenía un balón de reglamento nuevo ponía el dedo para que no comas de su bocata de nocilla siempre elegía primero haciendo equipos para jugar al fútbol mataba gatos perros y vacas apedradas era el hijo del alcalde Pablo Iglesias se meó en las hostias del cura robaba chicles boomer a manos llenas veía películas porno cada 2x3 copiaba en todos los exámenes y nunca te decía la capital de Islandia o quien escribió la Celestina recibía una paga del gobierno cubano y siempre tenía dinero para chuches Pablo Iglesias de niño no sabía que iba a ser presidente del gobierno gracias bueno pues para despedirnos vamos a presentar la agenda poética pues con ellos dos porque bueno cada uno vamos a presentar una cosilla y yo en concreto pues os voy a anunciar un nuevo evento de poesía que va a tener lugar en Madrid y bueno ahora mismo no sé con qué periodicidad pero bueno en principio pues la gente se está animando a esto y cada vez hay más propuestas de tipo poético el evento se llama las musas se mudan y bueno se va a tener lugar en espacio ronda y bueno inauguran un nuevo espacio al que han denominado poesía dialogada pues qué quiere decir esto pues la poesía que trabaja pues con otro tipo de artes escénicas como la música el teatro en fin se trata un poco de fusionar poesía con otro tipo de artes esa es la idea y bueno en este primer evento pues van a participar Aurora da Cruz Adriana Bañárez que bueno pronto va a tener su libro y puede lo presentar aquí pero bueno no sé si al final porque tiene problemas de horarios con el trabajo pero bueno dentro de poco pues va a presentar su nuevo libro también estará presente en ese recital Hipólito G.F. más conocido como Bolo y sus trazos poéticos al que bueno también está invitado a venir aquí y está pendiente de venir aquí al programa y Melinda Hellheaven que bueno ya con ese nombre pues nos tiene ganados a todos la verdad que a mí me encanta esta inventiva de nombres y que va a presentar su evento de Muse is Music la musa es música o sea que bella fusión poética musical en fin bueno en el cartelito que saldrá en pantalla pues ya podréis ver la dirección y todo eso si queréis acudir y bueno con Pepe pues tenemos para los dos próximos meses una agenda pues bastante cargadita con buena materia prima tenemos pesos pesados el día 2 de abril a las 21 horas después siempre son un ratillo más porque los poetas tardan en llegar en vergüenza ajena que no lo hemos dicho en vergüenza ajena vergüenza ajena calle Galileo 56 21 horas tenemos a Isla Correllero la gente que sepa de poesía pues sabrá quién es y si no tenéis que descubrirla una brutalísima poeta magnífica deslumbrante que recita poco en público y es una ocasión excepcional para verla después el 9 tendremos a David Trasumante que es un hacha de la poesía escénica hace poesía de amor hace poesía de cualquier cosa pero se le da muy bien pues esto quedarse con la gente es un verdadero huracán te paso la chuleta y sigues tú o sigo yo con todo yo la verdad que bueno David Trasumante pues es un animal del escenario y poesía con mucho contenido social y de todo tipo o sea que es un es el poeta global o no sé cómo definirlo tremendo tremendísimo pero hay que verlo y sobreprendido el día 16 de abril vamos a tener también a las 9 de la noche a Pablo Medel que le descubrimos hace poquito la jam consiste en un poeta invitado y después se sube el público allí a recitar y este formaba a parte del público y gustó tanto que decidimos invitarle y después el viernes 24 tendremos a Adriana Bañárez presentando su último libro ese que también presentará aquí si puede si puede y su jefe le deja venir Chema Rubio también para el día 30 Chema Rubio es este hombre estaba ya todavía no estaba la poesía este hombre llegó y le hicieron la poesía encima o sea Chema Rubio ya es de los históricos y bueno un grandísimo poeta un grandísimo antólogo hace poco hizo una antología magnífica después ya nos vamos a mayo tendremos el día 7 a Antonio Rigo excelente 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 es un tío con una inventiva una imaginación impresionante consigue no parecerse a nadie y cuando es incisivo es incisivo hasta la médula y Antonio Romar pues más o menos es el del mismo palo pero con Antonio Romar es súper escénico también sin castañuelas y sin apaviento de ningún tipo y el 21 tendremos a Ángel Guinda Ángel Guinda que canelita trincando a mayo ¿no? sí, sí 21 de mayo 21 de mayo tendremos a Ángel Guinda excelentísimo poeta este sí que tiene 200.000 libros publicados y ojalá tenga otros 200.000 un gran poeta sobre el escenario tiene mucha presencia escénica pero también sin hacer apaviento sin hacer el chiquito de la calzada y cosas de esas porque ya su poesía y su voz pues ya se defienden por sí y esto es lo que tenemos por ahora en nuestra Jan Sinvergüenza que ya es bastante para ya podéis pues ver todo lo que va a ir viniendo al escenario poético de vergüenza ajena todos los jueves todas las noches de los jueves así que reservar ahí pues bueno entrada gratuita foro limitado bueno ahí entra todo el mundo dos y poquito la cerveza creo recordar que es y nada y hay tostas y se puede comer muy bien también pues ala estáis invitados y bueno para finalizar pues aquí nos va a presentar brevemente su libro porque vamos a ver bueno tú mismo bueno pues este libro es Ojo y Ventana es un libro que me publicó Canalla Ediciones en julio de 2014 es mi primer libro y bueno ahora voy a dejar bueno vamos a dejar con la biografía que Flowcost Producciones hizo un vídeo de presentación y bueno que espero que os guste pues nada pues con ese vídeo pues nos vamos a vamos a despedir del programa encantado de haberos tenido aquí y bueno muchas gracias encantado y os espero para todas las veces que queráis cuando quieras venga chao amigos Ojo y Ventana un libro presentado por Jordi Hurtado es licenciado en periodismo es escritor está trabajando en la universidad viene de la Sierra de Madrid Jorge García Torrego tengo 27 clientas en la casa de mi niñez mis poemas son tijeras a veces están llenos y otras tienen hambre de pequeño quise ser ardilla pero ser ardilla no da trabajo yo tengo una pierna llamada Miraflores y un brazo olivo de Torlaguna de niño era de Anderlar y Jalín prefiero el desobedecedario el desobedecedario aprieto los dientes para que no se me escape la vida sin amigos me siento un pez en la niebla no conozco a ninguno de mis huesos son muy tímidos mis padres son la A y la Z de mi cuerpo leer estos poemas son el caso de incendio mi disfraz preferido es el de Himalaya he tenido más vidas que un ministro pero menos que un bromedario vivo en verano que escribiré en invierno mis mejores poemas no están aquí los tiene ella guardados por su cuerpo si me mira por rayos X encontrará una canica cuando escribo me fijo bajo las ventanas que son las primas del pueblo de los espejos a mi me llegan los poemas como focos artificiales un día me muero del susto este libro no necesita wifi me siento paralítico cuando no recuerdo una palabra estudié periodismo pero debería de haber estudiado para el estudio como mi trabajo actual nació mi pero me puse este disfraz para no asustar a mi familia estoy buscando las letras de mi cuerpo mis ríos se están secando se alejan las nubes juveniles este libro no tiene nada que ver con el cerebro cada vez soy más rico y la gente más transparente mis recuerdos son peces cada vez más corrosos solo soy el dibujo del puzzle tengo que reposarles en cada ojo quiero ser verbo soy más de servir que deucinecer yo quiero ser como nosotros no sé nada lo siento que deucinecer